Música Mi nombre es Mariano de Jesús Guante Soto, asimilado militar. Tengo actualmente 65 años, por gracia de Dios. Y mi trabajo aquí en la Fuerza Aérea, básicamente es la rotulación de las aeronaves. Es decir, los letreros, las insignias y cosas por el estilo. Yo quería ser piloto aviador, esa fue mi aspiración. Y desde pequeñito estuve ligado a la aviación. Mi padre trabajó en los aeropuertos, empezando por el General Andrews, de aquel lado de la ciudad. Diez años antes de yo nacer. Y luego unos 20 años, unos 25 años más aquí en las Américas. O sea que yo siempre he estado ligado al ambiente de la aviación. Encontré en el aeromodelismo, que es como se llama mi actividad, un paliativo. Aunque no lo empecé cuando me vi frustrado y con mis aspiraciones como pilotos, ya yo venía con eso desde antes. Mi hermano por lo menos me enseñó cuando yo tenía 5 años, mi hermano mayor. Cuando se trata de los aviones, bueno, yo puedo estar mal anímicamente. Usted sabe que uno tiene su salta y su baja en el carácter, en el ánimo. Pero cuando toco un avión la cosa cambia. O sea, me gustaría que me pagaran solamente para hacer aviones y más nada. Una vez quise hacer un planeador, para volar de verdad. Y mi papá lo cogió a curiosidad. Y se reía de mí. Cuando llevaba a los amigos a mi casa, decía, mire este mundo que ha hecho así ocurriente, mire lo que está haciendo. Pero un día, él no lo tomó muy en serio. Y yo iba avanzando. Cuando ya tenía forma, lo vio, o sea, el almuerzo. Debarátame eso inmediatamente. Soy aeromodelista. Soy el corazón de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Soy el corazón de la Fuerza Aérea de República Dominicana. CC por Antarctica Films Argentina